hey qué tal muy buenas y bienvenidos a un vídeo más en el cual vamos a hablar de los games with gold para el mes de septiembre este es el último mes en el que tendremos juegos de xbox 360 de manera gratuita ya a partir de octubre serán sólo juegos de xbox one así es que esperemos que la despedida sea buena vamos a comenzar el primero de septiembre con gods will fall aquí tenemos un juego hack en slash en el cual tendremos varios personajes para navegar una serie de calabozos con un jefe final en cada uno es un juego que tiene una mecánica de juego un poquito diferente cada vez que muera uno de tus personajes lo va a reemplazar otro pero también cada vez que muera uno se va a poner más difícil es una propuesta interesante pero creo que mal ejecutada luego tenemos double kick heroes para el 16 de septiembre aquí tenemos un juego de ritmo un juego de ritmo con rolas metaleras en el cual vamos a tener que defendernos de unas hordas de enemigos que incluyen zombies dinosaurios militares mientras vamos manejando una carretera sin fin luego vamos a tener pero veo para el lado clásico a partir del primero de septiembre aquí tenemos un juego que habían dado hace ya uno o dos meses nada más que el que dieron en la vez la versión de 360 esta es la versión del xbox original que de hecho hasta se ve un poco mejor que la de 360 con el único inconveniente de que no tiene logros y tiene una que otra restricción y por último tenemos portal 2 aquí uno de los mejores juegos que han habido ya saben este es un puzzle en primera persona se ve como si fuera un first person shooter pero pues bueno en parte lo es tenemos que disparar nuestros portales para abrirnos paso del punto a al punto b y bueno que más les tengo que decir de este juego más que es lo mejor que pudieron haber dado para poder cerrar el ciclo de los juegos clásicos de 360 esperemos que a partir de octubre los juegos que van a ser de xbox one de manera gratuita pues tengan un poquito de mejor calidad que los que han dado últimamente y pues bueno vamos a tener que esperar un mes más para ver qué va a suceder gracias por acompañarme que tenga buen día